Acá la capacidad pulmonar total está normal, acá la capacidad pulmonar total está disminuida, acá la capacidad pulmonar total está aumentada, está normal porque está entre el 80 al 100%, perdón, 120, está disminuida porque es menos del 80, está aumentada porque es más del 120. Este es lo normal y este es lo normal hasta el 100, está en el rango, este es lo normal y está debajo de 80, este es lo normal y está más de 120, eso es lo que estoy diciendo. Entonces la capacidad pulmonar total está disminuida, está dando más información, y son tres personas diferentes, tres enfermedades diferentes, pero tienen que interpretar. Bueno, cuando vayan a la espirometría, a la pletimografía, ahí están esos valores. Ahí están, ¿sí o no? Ahí están. Así que por favor, yo les voy a volver a decir, les voy a tomar poniéndole una foto de la prueba. Se la puedo poner tanto en la teoría como en la práctica. Y ustedes me van a tener que contestar lo que se les pregunta con respecto a eso. ¿Está claro? ¿Preguntas? No tengo internet ahorita, a no ser que... Yo al grupo de personas les puse un video, pues me lo pueden hacer. ¿Quién tiene internet en su celular? Vayan, pongan... Hagan más prácticas. Vayan a YouTube, ¿bien? Y pongan pletimografía, video. ¿Bien? Y busquen un video y ahí está la pletimografía. Hay un montón de pletimografía. ¿Ya? Y ahí ponen y ven cómo es una pletimografía, que es igualito, solamente que tienen una cabina, que hacen una espirometría y hacen las pruebas. Y lo importante es que con ese resultado, sale un resultado que es un informe y es el informe que ustedes tienen en su mano. ¿De acuerdo? Si tienen curiosidad, pueden ir a cualquier hospital y van a ir a ver una pletimografía y la van a mirar. Eso lo van a hacer cuando van a ir en clínica, van a mirar pletimografía, y cómo las hacen, todas esas cosas. ¿De acuerdo? Al grupo anterior, era un video que duraba creo 3 minutos, una cosa así, que es de YouTube. Así que, lo bajan, no más contenía internet. Ahora, ya pasan por la hora. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, tienen la tarea de guía. Tienen pletimografía y tienen discusiones. Y tienen la historia clínica. Ahora ya se les está apuntando para la próxima semana con el seminario. Recuerden que quedamos con el seminario nuevo dedicado. ¿Se puede seminario? Ya se olvidaron, ¿no?